¡Vamos! 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 ¡Juanse! Ok, voy a hacer... Yo lo voy a matar a los dos y ustedes van a verlo. Vamos a sentirlo, esto hay que admitirlo. Yo le gano y a estos putos hay que hacerlo con estilo. ¿Sabes qué no voy a hacer? Y esto es puro un broche. Solo doy igual a las madres, se entregan por dos pesos toda la noche. Y vamos a hacer lo que me frita y te destierra. Son el escudo del boy, uno blanco y una negra. Vamos a hacerlo bien focados, porque esto es freestyler. Son de old boy porque somos Buenos Aires. Y la vienen a caretear acá porque son carteleros. Saben que lo tienen el estilo rapero, no son sinceros. Esto voy a hacerlo porque soy verdadero. Y esto soy, voy a hacerlo, ustedes se hacen lo real. ¿Sabes qué vino a las cosas? ¡Vamos! 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 Escuchame enano, criados pirulines. No vas a poder entrar a rapear, no corroncar en los récords guine. ¿Por qué? Mi amado peso, tu mamá se entrega por un par de caramelos y chupetines. Así no te vas como que el puchine. Igualmente sé que ahora lo hago en la compra y vos sos maricón. Por estar afuera, boquearla siempre de afuera. Seguí boqueando de afuera, que te comes un piñón. Así no va la situación dentro de este respeto. Yo no vengo del gueto, pero lo hago completo. Comete un guiso, superate. Igualmente matate. Y vos por ser un gil y encima cheto. No puedo entender como que vos perdés. No entendés el la fruta de este rapero cuando lo hago piola. Este es el rutin y el rutinario que aparezca extraordinario y le rompa la cola. No lo pongo en la cola, que aparezca extraordinario. No lo pongo en la puta, tiene ovario. Pero no le importa porque en este solo es nuevo. Yo me cebo porque yo la pongo, siempre pongo huevo. Ahí dice wiki 20 y ahí dice 12. Vos ponete en pose y quiero el que es la mía. Fijate que es normal que esto yo prosiga. Tiro las rimas y le hago la cola arriba en la tarima. Fijate que no es normal que yo me cebe. Este no se merece la memera a los laureles. Porque que ganaste, vos que sos el rutin. Para mí, solamente sos una puti. Fijate la rima que invita. Kibistón, vos sos de esta zona. Una tronita. Dice que es un polo. Fijate la menos. Gané over. Hiciste vos porque no podés. Se esparla. ¡Gracias! 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 Uy, chicos. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a rapear con tiro la improvisación. Alta dos MC, me nos cojo sin condón. Hacemos el rap vocal, yo tengo el dom Hacemos un pete y disimula que te até el cordón Fíjate, no más que lo hago con cosas que pasan Mira para abajo mamasa, acá te doy más, fíjate, acá para tu casa Esto se aterraza, fíjate que todo existe, acá fracasa Yo soy en serio, estos se están riendo No de mi acote, sino de estos raperos que se creen serios Por eso es que yo lo hago, fíjate, no tengo el criterio Y mañana vamos a ver si me cebo también en el imperio Hacemos el rap y se ve que me voy a cebar Yo defiendo a Santona hasta la muerte Marquito Me parece que boñazo a loco no es el humo del cucho Será porque en el rea siempre vas a vivir muy chucho En la remera 20 de Miki Porque mi izquierda va a doler menos que la derecha y mucho Más de lo que te esperas, no prosperas en esta rima Tu nivel va parado, igualmente baja tu autoestima Ves que yo lo hago a seguro Y vos, agachate a juntar tu talento Mientras por atrás te la pongo por el culo Pero eso puede ser la misma situación Igualmente vos tí, tí, partí, así debatí tu visión No entiendes nada porque arriba de este ring Siempre vas a hacer un panfini contra con exumisión Vos te vas para atrás, no con escarris más patética Este enano ya rap tiene pero poca ética Y la verdad que es lo que traje Porque te griten un par de muchachos de 300 personas Voy a hacerlo, voy a hacerlo en la pista con un ataque terrorista Mi vieja se entrega porque es dentista Y me va a salir Y en esto voy a hacerlo Y voy a hacerlo porque voy cebado Y en el resentido de Paraná porque quedo eliminado Y esas dos paseros vienen en cuero Lo hago bien y lo hago perfecto Sabes que en esto yo lo acuerdo Soy cuerda, para los dos, para rapiar son alta mierda Me sale porque vistas una zanata Y este tiene dientes de niño rata Me va a salir y bien lo calculo Nada que ver, se la metes en el culo Cualquier cosa son los de reputo Yo por ustedes mejor no discuto ¿Tiempo? ¡Aplausos! 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 ¿Vos vos tenia ganador o perdo? ¿Vos tenia ganador o perdo? Vos tenia ganador o perdo? ¿No tenia perdido el rangedor? Round 3, 2, 1 ¡Vos tenia ganador! Mira que no sería sacar alguno Tenia ganador o perdo Quería vuelta? ¡Aplausos! Por negro Gil me vas a tener que agarrar la banana Son cosas muy sanas y la verdad que te hablo mañana Este es el serie y es más malo que la serie, es mexicana Que asqueroso que sos cuando vos combatí, igualmente es como loco te partí ¿Será que así? Tu CD no anda en el DVD, pero es tu bici difícil, sos y si te dividí Que querés que te digas, que lo mejor se me se endereza Tienes más para ser genial, pero lo va a poder superar hasta esta grandeza El asunto y les a derrimar, ve que este proxima, por eso va a acabar Este es el serie y se ríe cuando yo lo tengo que subestimar Hoy te vas en el enfrentamiento, siempre está contigo ¿Qué? Dice tiempo, se relojete, se relojete Fíjate, es un cobarde, serie mexicana La mira tu vieja y tu hermana por las tardes Venga vos no estás, fíjate que algo frita Yo me pongo a acostar, me dice negro Gil Yo vine acá a portar la cultura porque es puro el equil Vos soy Gil, papá Fíjate que a ti te seba, no te rías Porque es más incoherente que tus dientes al hablar Fíjate que en esto hacemos el grande y lo acote Acá tengo una barbería feita del bigote Lo hago, hermano, yo me cebo, lo hago Vos querés tirar la rima, vos sabés que en esto yo vengo y te apago Te apago, fíjate, yo tiro la improvisación Y en Santa Fe va a haber un apagón Muchachos, dale ¡Qué guapete la frana! ¿Cómo te hizo a él? ¿Cuándo está en el lejos? ¿Qué? ¿Cuándo está en el lejos? ¡Puap! 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 Fíjate, yo hago, no lo hago con estática Fíjate que en esto no tiro rima práctica Fíjate, es normal que en esto es elástica No mire jurado, no hay ninguna de tus pica Hacemos serra, vos sabés, normal lo quiere, réplica Siempre le da, fíjate que en esto te doy la técnica No tengo la matemática, pero tres menos dos Soy yo, así que date cuenta, papá Hacemos serra, grande me pongo a cebar Él tiene el veinte y con Ben no le contiene rapear Fíjate que dice que me divide Hay dos series que es la una mala y la otra buena, pibe Hacemos serra, no es mal que la active Es de tira técnica, media zara, mírame si viene ese pibes ¿Todo bien? Una aquerosita, vomite apenas entrate Igualmente sé que lo hago siempre cuando va improvisación Me estás diciendo deforme como palabras saliendo de mis dientes Y mis palabras salen del corazón Te equivocas en la razón Tu rap con la compañía Él siempre lo dividía Y lo hacía con amor Por eso la compañía De tu rap que vos decías Te dejaron porque el apagón Fue porque te bajaron el pantalón Y se la congeló Es asqueroso, sos morboso Igualmente sé que ahora lo hago en serio Porque hablas de mi barba Larva y tu culo Es un barbero La golpes son negras En la cola Igualmente 3, 2, 1 Paso el con ¡Gracias!